Pero decir que se cambia la posibilidad de cambiar la Constitución me parece antidemocrático y para ser sincero me parece una estupidez. Mire, yo quisiera que el sector público negociara colectivamente. Eso requiere una modificación constitucional. Habrá gente que estará de acuerdo o en desacuerdo. Y yo no lo voy a poder hacer porque, según todos los teóricos hoy día, se cierran los procesos constitucionales. En consecuencia nos vamos a guiar, cual sea, dale una alternativa a la otra, nos vamos a quedar con una piedra. Imposible de cambiar. Y eso, bueno, para los que todavía idolatran la figura de Jaime Guzmán, era exactamente lo que quería Jaime Guzmán. Dictar una Constitución que la democracia fuese imposible de modificar. Y lo logró no solo por el texto, sino que lo logró con otras instituciones. Senadores designados, etcétera, quórum. Pero, 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 mire, déjeme decir lo de la siguiente.